Nómadas del Yermo Nómadas del Yermo Sin duda alguna el arte de Raúl Treviño es de notarse ya que el dinamismo de los personajes es magnífico y constante entre página y página. Es un cómic que a pesar de ser blanco y negro es un deleite de ver por los trazos tan complejos y un estilo tan único. En las páginas del prólogo del libro recopilatorio hacen una mención curiosa a lo mucho que el cómic mexicano se ha influenciado bastante en el manga japonés últimamente. Igualmente en menor medida de algunas modas del cómic americano, tomando lo mejor de ambos mundos para adaptar su propio estilo y añadiendo nuevas cosas a la mesa. Cosa con la que estoy de acuerdo desde hace mucho tiempo, y además me encantaría ver más experimentos parecidos a futuro. La narración del cómic es algo poco usual, ya que mezcla muy bien la seriedad de la historia con un lenguaje grosero justificado en la ambientación del cómic. Los personajes hasta el momento son interesantes en todo sentido, tanto por su estilo visual que los distingue, como por sus actitudes peculiares. Soy un fanático de las mujeres como protagonistas, y Mila es un excelente ejemplo de un personaje femenino con identidad fuerte que sin duda la hace un personaje carismático y recordable. Lo único que me distrae un poco de la historia es que los eventos ocurren por demasiada coincidencia o suerte, pero no afecta al desarrollo de la trama en verdad. El tono del cómic es violento, sexual y grosero, pero no cae en el mal gusto, en especial por el buen balance y momentos genuinos de un mundo bien establecido. Nómadas del Yermo nació como un webcomic, y hasta la fecha puedes encontrar el cómic totalmente gratis en línea, leyéndolo hoy mismo en el link que dejo en los comentarios. Pero hay una versión impresa que es la que yo poseo la cual honestamente es muy accesible hasta en el costo del envío. Además, el arte ha tenido varios cambios para esta versión, particularmente en la expresión facial de los personajes, la cual los hace mucho más disfrutables, créanme. Ese simple detalle llena de vida al cómic. Es una lástima que este tipo de proyectos no tengan más distribución, porque para un buen lector de cómics, sin duda alguna, esto es un precio justo y algo que vale la pena tener en una colección. En verdad, me da un gusto enorme ver al talento local sin desistir en la lucha de llegar al corazón de nuevos lectores, en especial en un medio de entretenimiento tan noble como lo es la historieta. Sin duda alguna, talento hay, y son proyectos que sin dudar, vale la pena no perderse. No he leído todo el cómic porque la verdad me gusta más leer de páginas impresas que de una computadora. Y si hay más gente que pudiera apoyar a este cómic, estoy seguro que próximamente saldrá el libro 2. Y es en gran parte por lo que hago este video, porque quiero tener la oportunidad de leer y tener en mis manos los tomos que vienen. Ya sea que compren el cómic para una experiencia más completa, o que lo vean en línea, les recomiendo que no se lo pierdan. Léanlo, les espera un buen rato sin duda. Léanlo, les espera un buen rato sin duda.